Me gusta la gente que cuando saluda la pierna la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente. ¡Qué espectáculo! ¡Qué fabuloso señor tango! Y pensar que pocos minutos después eso estaba todo lleno por nuestros invitados donde pasamos una noche memorable. Sensacional, ¿eh? Tenemos que repetir. Sí, esta noche. Ojo. Che, Rulo, gracias por llegar con el atril, ¿eh? Sí, mi amigo. Además, con vos no saco ni un mango porque con Gabriela Grey, si la coloco, por lo menos algo me pueden dar. ¡Por vos! ¿Quién me puede dar un mango, Rulo? Bueno, la primera salida después del terrible accidente que sufrió una semana atrás, cinco vuelcos del coche, que se salvó por milagro porque tenía el cinturón y porque accionó enseguida el urbano. Acordate lo que dijo ella cuando tuvo que rasgar la tierra para poder salir, pobrecita. Flavia Miller se animó a salir con tal de estar en nuestra fiesta. Y estaba muy elegante, para mí. El vestido era de Jorge Iván. Sí, el vestido estaba bárbaro. Que él le disimuló el cuello ortopédico con una boda de plumas. No era que se hubiera comprado un gallinero. No, tenía la boda de plumas para... Hacemos bromas nada más, con toda la buena... Ustedes a alguien hay que reírse. Ustedes la quieren pisar. Ustedes quieren aprovechar que es bajita para pisarla. ¡Ahí la va a ser! Se me olvidó todo así, así, así. A ver, ¿cómo hacía? De abajo sí la veía para acá y la va a... Te estaba mirando a los libros, lo pecho. ¿Y vos? Flavia Miller. ¡Fabia Miller! ¿Qué collar te pusiste? ¿Viste? No, cualquiera se pone este collar que ya están en tu collar. Encima puedo hablar bien. Este collar es tan duro. ¿Ves qué bien que está? Porque fue hace muy poco la exigente. Sí, en una semana. ¿Ves qué bien? Hace una semana que volví a nacer. Tengo una semanita de vida. Bien. Por eso estoy de blanco, soy un bebé. No te explico los parrilleros. Cuando llegó Flavia Miller. ¡Ay, Dios! Y tenés tapadita. Sí, vengo. ¿Voy a mi tapadita? Vengo tapadita, con el cuellito tapadito, viste, para tapar el cuello ortopédico que tengo. Bueno, vamos caminando un poquito porque yo te quiero hacer un par de preguntitas. Sobre todo una. ¿Vos no sabés si viene Uberto? Mira, no creo, porque todo el mundo me pregunta si me agarró Uberto a sola. Por eso quedé así. No creo que venga, viste. No, no creo. Bueno, pero lo importante es que ya estás bien. Estás mucho mejor. Ah, estoy bien. Si Dios quiere, el miércoles vuelvo al teatro. Bien, muy bien. Tengo muchas ganas de volver, aparte, porque, bueno, los extraño. Extraño a mis compañeros, extraño al público. Extraño. Llega la hora que me tendría que estar preparando para ir al teatro. Y me agarra la melancolía, empiezo a llorar, empiezo a... Entonces ya lo embromé bastante a mi traumatólogo y me dijo... ¿El tema de la voz? Y el tema de la voz bastante bien, por suerte. Ahora estoy haciendo hablar por teléfono. Y hablo todo. Aprovechá. Ojo con las copitas, porque seguramente estás medicada. No, no tomo alcohol, ¿eh? No, nunca en mi vida tomé alcohol, así que no. Parece que me hace corón titán en el ritmo, ¿viste? Cuando es la momia. Es decir, la momia llegó acá. La mejor onda. La mejor onda y le ponen la música de titán en el ritmo, porque claro, estaba durita como la momia. ¿Qué es lo que le decía la momia? Pobre. Ahora, este... ¿Se animan a ver este compilado? Sí, nos animamos a todos. No apto para cardíacos. No. Son dos señoritas nada más. ¿No? Sí. Un compilado, pero estas dos llenan toda la pantalla. Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo tenés pronto? Listo. ¿Coraje? Sí. Hay que tener muchos para aguantar. Alejandra Pradón y Marisa Bali. Todos juntos ahí. ¡Claro! ¿Cómo hago con estas mujeres? A ver, por favor, este modelo, ¿quién lo elegí? ¿Modelo? Yo lo elegí. Dale, da vuelta, mostrando. ¡Esa! ¡Epa! ¡Ulala! ¡Hollywood! Una mujer en rojo, vivo. Bueno. Gracias. Aparte, vos tenés tanto que ver con estos 2.000 programas. La verdad que sí. Le debo muchísimo a Lucho. Mi profesión, quien soy hoy en día, mi apellido que pesa, se lo debo toda mi profesión muchísimo a Lucho. Muchísimas gracias. Lucho, te deseo lo mejor y, bueno, más, más, 2.000, 4.000. Y, bueno, ahí estaré con vos. Gracias. No, gracias a vos. Marisa, indigracioné, cumple 2.000 programas y para vos tiene un significado especial. No contesto. No contesto porque lo que me acaba de hacer, el camarógrafo no tiene, mirá, perdón de Dios. Vos me estás diciendo la nota y él no estaba grabando. Y él no graba, ¿qué te lo hace a propósito? Estás mirando, cómo se nota que salí de la casa. Bueno, mirá cómo miro, luz roja, sí. Es algo muy importante porque, bueno, ya que yo pude participar de parte de los 2.000 programas, es un honor trabajar con Lucho, que fue muy gratificante, que Doña Rosa me conoció. Yo tenía otra onda más, me conocían los chicos, los señores, pero tal vez no las señoras mayores. Y con indiscreciones lo logré. Así que para mí es muy, muy importante. Marisa, acabas de terminar el teatro y ahora empezás con el Festival del Chiste. Contame por qué van a ser. Bueno, vamos a comenzar con el Festival del Chiste por todo el país. Comenzamos este jueves en Montevideo. Vamos a hacer salto el jueves, Montevideo el viernes, Montevideo el sábado y Paysandú el domingo. Comenzamos por ahí, jueves, denso y domingo, todos los fines de semana por todo el país. Y bueno, con Beto César, Carlos Sánchez, Betina Capetillo y Moa. el campeonato mundial se juega en Francia ahora a las 4 empieza el partido de Argentina y ahora todo el mundo en la moda es MOA bueno, un momento ustedes no se imaginan lo que fue después la pista y el show de las colas vamos a ver si tenemos tiempo de meterlo hoy ahora metemos a Ricky Martin una noche de cuarto oscuro la copa de la vida 4 bolsas inmensas de cotillón para Rolandito Junior se llevó a Daniela Cardone y Romina Cardone se fue 3 y media de la mañana y decidió no acostarse porque hoy a las 8 rendía técnica periodística o la bochan o Dios mío lo que vamos a hacer los diarios del milenio que viene la bocharon ayer pobrecita a Liliana Cerantes empezó a estudiar Derecho y daba introducción al Derecho su primera materia estaba emocionada la bocharon así que pobrecita bueno no importa vengo acá me divierto tomo y la paso barra bueno el que mostró por primera vez públicamente a su novia fue Sergio Dennis que estaba buen momento qué mona la chica qué elegante que estaba Sergio otro que estaba muy elegante ayer bajó 12 kilos y lo vi perfecto que ya lo hemos mencionado Cacho Castaña sí ahora el encontronazo con Silvia Perú ¿quieren verlo? sí aprién a ver Cacho se quería ir algo dijo cuando apareció esa cantidad enorme de lomo carnoso Cacho pobre Cacho que no es una vergüenza lo que le hizo a esa mujer a mí me parece un horror sí me parece un horror a no ser que bueno pero todo en este mundo se paga no se haya dado cuenta pero todo en este mundo se paga mirá como él hizo el juicio de filiación por paternidad y la reventó sí además está bárbaro espléndido como dijiste es flaco ahora puede cantar el hijo no era de Cacho es para matarla ahora sí bueno tendría la duda la mayor hazaña de la noche ya nos vamos pero mañana mandamos el show de las colas y todos los chimentos que quedaron todos los chimentos que quedaron y la pista de baile guau porque hubo mucho piquito en la pista de baile todo eso lo mandamos mañana pero la máxima hazaña de la noche ¿cuál fue? ¿cuál? ¿cuál? que Jacobo Winograd haya tenido que ponerse tráfico ¡Marí! 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 ¡Marí es competición hay que soñar ser campeón